Hey amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Nick News los saluda del otro lado de la pantalla, esta vez con un nuevo video y volviendo al fin a las noticias de Power Rangers. A ver, salen nuevas teorías acerca de Power Rangers Cosmic Fury, porque hoy nos hemos desayunado con la filtración, con la noticia. Ya sabíamos por parte de la Hasbro Pulse y todo eso que, ojo que se viene en el 2023 los Alien Rangers, los Alien Rangers, que todos dijimos, wow, mirá figuras de los Alien Rangers. Ahí estamos viendo en pantalla, la verdad, este es el packaging que se filtró, el cual se ve sensacional. Me encanta que esté Dolphin ahí en el medio, este, nada, con, este, no sé, o sea, me encanta la imagen, me encanta la imagen, no sé cómo describirla, pero dentro de esa descripción de empezar a pispiar un poquito las cosas que encontramos, nos llaman un poquito la atención estas naves que vemos ahí arriba, que ahora te voy a estar contando de qué podrías llegar a tratar esto que estamos viendo. Bueno, hasta ahora, hasta el momento vemos las figuras así de esta manera, no nos están presentando las caras de estos personajes, o sea, como un casco con las caras de Civil, que bueno, más que Civil sería también con la máscara esa, lo cual me parece bastante extraño, a lo mejor no lo están presentando acá, yo espero que las tengan, sería una decepción que no las tengan, porque, como se llama, se veían bastante bien e inclusive hasta los de la escuadrona de SPD tenían cara, digo, dale, no van a tener esto, o me estoy confundiendo y alguien le hizo la cara. Ay, me estoy confundiendo y no sé si alguien le hizo la cara a propósito, alguien que diseñaba y lo hizo y quedó genial. Pero bueno, ¿por qué digo que no es casualidad que aparezcan los Alien Rangers de esta manera? Porque, escuchás, Alien Rangers, Cosmic Fury, ojalá tengan una participación, la verdad que ojalá tengan una aparición. Obviamente me imagino que si van a tener una aparición la van a tener de manera morph, no un-morph, pero me encantaría verlos y vamos a hablar un poquito de lo que estamos viendo acá, que es estas naves. Y ahora te voy a estar explicando de qué se trata eso. Después, otra de las cosas que nos llamaron poderosamente la atención es que quien hizo The Nate en Power Rangers Beast Morpher se encuentra en Oakland, en Nueva Zelanda, lo cual llamó la atención, ¿no? Paró la antenita de todos nosotros que miramos Power Rangers. Yo lo que sí digo es que me parece un poco sospechoso, pero que los Rangers igual estaban en la última tabla de lectura, así que ¿cuántos días de rodaje pueden quedar? Pero bueno, como que la gente empezó a especular, ¿estarán los hermanos Silva finalmente en Cosmic Fury? Y tengamos en cuenta que a los Silva se los ha nombrado, sobre todo por parte de... ¡Ay, te he cerrado! ¡No me sale! ¡Ay! ¡Chicos, se me fue el nombre! ¡Por favor, Easy! ¡Ahí está, chicos! ¡Hace cuánto que no miro Power Rangers! ¿Cómo se me va a ir el nombre de Easy? Así que nada, bueno, estábamos en eso. Y después nuestros amigos de la Cámara de Poder hicieron esta teoría respecto a... Ahí vemos la nave, ¿ven el diseño de la nave? Y acá ellos ponen la imagen. Bueno, y la teoría que ellos hacen es la siguiente. Dice, es hora de teorías. Detrás del arte del pack de los Rangers de Akitar aparecen estas extrañas naves con forma redonda que se asemejan mucho al Master Forge visto en Power Ranger Unlimited Edge of Darkness como base del Phantom Ranger, al cual lleva a una joven Rita para evitar que Dark Specter la tome, ¿no? Y se la lleve. Bueno, hago un poquito eco de esto que dicen acá los chicos de la Cámara de Poder porque la verdad es que tiene bastante sentido, se ve sensacional. Ahí vemos entonces la imagen de esta nave, la cual tiene como un parentesco muy grande con, por no decir igual, con estas naves que pusieron acá. Y tengamos en cuenta, chicos, que el mundo de los cómics y el mundo de los Rangers está bastante, bastante conectado. No es una mentira que no estén conectados. Recuerden cómo con tanta anticipación ya, no sé, por ejemplo, la leyenda del dragón... No, la leyenda del dragón no, perdón. ¿Cómo se llama? Soul of Dragon, Alma de Dragón, que es el último cómic de Tommy, se había hecho 18 meses antes. No que haya salido a la venta, pero sí estaba hecho 18 meses antes de que se grabara lo de Ninja Steel. Perdón, que se grabara, no, que saliera al aire el especial de Ninja Steel donde muestran el Master Morpher y todo lo que sea. Perfecto, que justo coincidió que salieron más o menos a la vez el especial de los 25 y eso. Bueno, tengan en cuenta, entonces, dentro de esto, que el cómic ya poseía el Master Morpher y la explicación del Master Morpher. ¿Y dónde nos presentan el Master Morpher? En este especial de Ninja Steel. Por ende, hay muchas cosas con los cómics que están conectadas. Así que sería genial ver en Power Ranger Cosmic Fury algo que tenga que ver con los Alien Rangers. Entiendo que tenemos millones de teorías y que tenemos millones de ideas y después nos ponemos a recordar que son 10 capítulos de 22 minutos. Ok, no hay tantas historias para contar. Hay una historia para contar y esa historia, al parecer, la quieren contar muy, muy bien. Porque ahora tienen la posibilidad de poder contar una historia. Entonces, vamos a ver de qué se trata todo esto. Pero nada, las teorías siempre llegan y nos encantaría ver a los Alien Rangers ahí. ¿Te gustaría ver a los Alien Rangers? Dejalo en los comentarios, porfa. Amigos, suscríbanse al canal, activen campanita. Mi Instagram es el arroba es nuevo, es arroba nicknews.oc. Es mucho más fácil, lo buscás y me seguís. Y bueno, amigos, sin más que decir, yo soy Nico y nos vemos en un próximo video. ¡Chau!